Los loros barranqueros dependen casi exclusivamente del monte. Históricamente se han alimentado de los recursos alimenticios que provee este ambiente. Actualmente los montes están desapareciendo. Hay estimaciones que indican que se pierde un 4% anual de monte en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y esto está haciendo que los loros no tengan disponibilidad de alimento y estén acercándose cada vez más a las ciudades donde encuentran alimento, refugio y agua. El corte de internet está desconectado. Tenés que llamar a la cooperativa que te provee, tienen que venir, eso tarda un tiempo. Lo hacen lo más rápido posible, pero estás desconectado un rato y por supuesto no podemos informar, no podemos mantenernos en contacto. Mi radio se corta por internet porque no te llega, si no tengo internet no te llega de ninguna manera. Te come y te lastima el cable que es de la torre, entra agua cuando llueve, se te corta la transmisión. Así que tenemos gastos y problemas cotidianos. Además está decir que cuando se corta la luz no hay radio. De inmediato deberíamos pensar en empezar a restaurar los ambientes naturales, empezar a recuperar los ambientes de monte, pero mientras eso suceda tenemos que pensar estrategias que nos permitan convivir de la manera más armoniosa con estas especies en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.